América Latina sigue perdiendo el tren del desarrollo, la influencia de las izquierdas como explicación del atraso. Una breve mirada a los países de América Latina en los últimos años nos revela el daño devastador que causa la izquierda en la región. Ya no solo se trata de analizar el colapso que ha ocasionado el socialismo del siglo XXI en Venezuela, que ha derrumbado el Producto Interno Bruto en más del 50% y que ha disparado la pobreza sobre el 80% de la población, sino también los terribles resultados de las izquierdas en poco tiempo en Perú, Chile y Colombia. Chile y Perú, el primer y el segundo productor mundial de cobre del planeta, han perdido el tren del crecimiento y la prosperidad luego de que las izquierdas llegaron al poder, en el preciso momento en que el precio del metal rojo alcanzaba récords históricos. Todas las proyecciones indican que el país del sur entrará en recesión en el 2023 y para el 2024 las cosas no mejorarán significativamente. El motivo, la caída de la inversión privada en tasas mayores al 30%, un efecto incuestionable del momento constituyente que crearon la violencia en las izquierdas en el país del sur. En el caso del Perú, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y la violencia, los pronósticos de crecimiento señalan que apenas llegará al 2.6% del Producto Interno Bruto, una cifra con la que es imposible seguir reduciendo la pobreza, que se ubica sobre el 26% de la población. El motivo también es el frenazo de la inversión privada. Colombia, por su lado, apenas crecerá sobre el 1% del PIB, mientras que la inversión privada se contrae y se frena. Por su lado, los pronósticos de crecimiento de Manuel López Obrador en México se estrellan contra la realidad. El magnatario mexicano, aceptando los hechos, ha sostenido que en el quintienio se crecerá apenas sobre el 1% del Producto Interno Bruto, luego de haber prometido tasas sobre el 5%. América Latina o Iberoamérica, pues, parece un continente paralizado, frenado, sin futuro. Frenazos y retrasos que, de una u otra manera, tienen que ver con las últimas tres décadas. Según diversas investigaciones, por ejemplo, la producción de manufacturas de Brasil, la mayor economía de la región en los años 80 del siglo pasado, era superior a la suma de la producción de India, China, Tailandia, Malasia y Corea del Sur. Sin embargo, en la primera década del nuevo milenio, la producción de Brasil solo representaba el 10% del total de los mencionados países asiáticos. Desde esa fecha hasta la actualidad, la brecha entre Asia y América Latina no se ha acortado. Desde entonces, en los análisis económicos se suele hablar de tasas de crecimiento asiáticas, que oscilan entre el 7% y el 9%. En América Latina, llegar a tasas del 6% ya era un prodigio. Sin embargo, la irregularidad en el crecimiento de la economía ha impedido acompañar la velocidad del tren que ha sacado a Asia del subdesarrollo. En las últimas tres décadas, las tasas de crecimiento de la inversión privada en Asia han oscilado entre el 25% y el 30%, mientras que en nuestra región todo ha sido una suma de irregularidades. La inestabilidad política que alientan las propuestas revolucionarias y anticapitalistas, que suele afectar a la democracia, también erosiona las posibilidades del crecimiento. Un ejemplo de varias décadas atrás fue el velaquismo estatizador. Un ejemplo hoy es el chavismo en Venezuela. Lo cierto es que en los países asiáticos se entendió que las reformas de primera generación no podían detenerse y avanzaron a reformar sus sistemas educativos y a invertir en tecnología e innovación. En una generación, los emprendimientos innovadores en tecnologías y digitalización relanzaron las economías asiáticas. Ni qué decir de la reforma de los sistemas de salud y la solución de los problemas de infraestructura para conectar físicamente al interior de los países con el resto del planeta. El crecimiento en Asia llevó a la mayoría de las sociedades a exigir democracia y estado de derecho. Hoy China y Vietnam parecen resistirse a los cambios institucionales que provienen de la fuerza de los mercados y las demandas de estado de derecho. En cualquier caso, si las cosas siguen así, América Latina será una de las regiones más pobres del planeta a reaccionar.